Comenzamos esta semana del día lunes 21 de septiembre del 2020 y ya a partir del día sábado comenzaron a regir los aumentos que había anunciado YPF del 3,5% para los diferentes combustibles. Así lo habían establecido las empresas argentinas de yacimientos petrolíferos fiscales, anunció ya desde el viernes poco antes de la medianoche que aumentarán un 3,5% en promedio los precios de los combustibles a partir de las 0 del sábado. La suba tiene por objetivo sostener la actividad de producción de la compañía teniendo en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país según informaron desde la petrolera. Entonces a tenerlo en cuenta que a partir de las 0 horas del día sábado ya están rigiendo los nuevos precios para el combustible super 64 pesos con 94, infinia 72 con 83, infinia diesel 69 con 25 y ultra 58 con 48 centavos en las estaciones de servicio de nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.